En realidad, nosotros tenemos este emprendimiento que se trata de local, con venta al público, de productos para el hogar, ya sea para la decoración del hogar. No vengan a buscar electrodomésticos, esas cosas porque no hay. No hay. Para la decoración del hogar. Contamos con algo de mobiliario que tiene que ver con las fibras naturales, todo lo que es caña, mimbre, bueno, tenemos algo también en yute, en hilos de yute, en hilos, bueno, tratamos de que sean cosas naturales. Y después, contamos también con todo lo que es textil, almohadones, mantas, parasillones, pie de cama. Y de a poquito estamos anexando todo lo que, no el bazar en sí, digamos, del día a día, pero sí todo lo que tiene que ver con la regalería, el matecito, la tacita, algunas cositas para cocina, que yo le digo la regalería canchera, linda, que a todos nos gusta recibir, ¿no? Sí, son buenas opciones porque normalmente no tienen costos tan elevados y uno queda bien con ese presente. Exactamente, para ser presentes desde sencillitos, como una vela, a lo mejor algo un poco más grande, contundente, un espejo de pared, un reloj o un mueble, ¿no? Contanos, Andrea, ¿cuáles son los horarios que estás atendiendo ahora que sabemos que con el verano uno por ahí cambia un poco los horarios? Mirá, yo estoy, sí, de 9 a 12 y media, seguro que estoy acá, y por la tarde de 5 a 8, 8 y media. Esos son los horarios. Viste que por ahí también va dependiendo de cómo está el día, si llueve, si hay sol. Tengo abierto todos los días en esos horarios, incluso, bueno, inclusive los sábados, por el momento. Contanos, Andrea, ¿cómo te ha recibido San Carlos? ¿Cómo te ha recibido la clientela? Porque me decías que ya hay cositas que tenés que reponer porque ya se han vendido. Sí, sí, mirá, en realidad no esperaba esta sorpresa grande, grata realmente, porque bueno, yo si bien hace un año, un año algo que estoy viviendo en San Carlos, comencé por las redes, todo lo que era venta online, porque también eso me permitía ir y venir a otro lugar donde yo todavía tenía un trabajo. Y bueno, tuve la necesidad de abrir un local porque, bueno, porque la gente de San Carlos no conocía lo que yo hacía. Yo soy decoradora de interiores, así que también brindo asesoramiento, que yo por ahí, bueno, está en la página de Instagram, lo promuevo, digamos, y bueno, y además tenía ganas, tenía ganas de, bueno, de armar algo así para la venta al público. Y bueno, se me dio, lo logré, conseguí un local que cumplía con todas mis expectativas y hace tres meses que inicié esto. Y contabas de tu profesión y de esta posibilidad de asesorar a la gente. ¿La gente viene ya con una idea, consulta, sobre todo a alguien que es experto en el tema? Sí, mirá, consultas no hay muchas. Acá la gente viene directamente a comprar algo, ¿me entendés? O averiguo un precio, yo tengo muchas consultas por las redes sociales todavía, por Instagram, por Facebook, muchísimas consultas. Entonces yo ahí invito a la gente que se acerque y si no, vienen directamente, ¿no? Es un poco más complejo a lo mejor el tema de mi profesión, porque si bien lo que hago yo lo pueden hacer los arquitectos también. Entonces por ahí es un poco más cómodo decir, bueno, me está refaccionando mi casa y me la está decorando el arquitecto que está trabajando en eso. Pero bueno, nosotros los decoradores también lo podemos hacer, así que consultas estamos esperando. Bien, contanos cuál es la dirección del local. Sí, acá es Sarmiento, 819, San Carlos Centro. San Carlos Centro. Bueno, te dejo la pantalla y el micrófono para que invites a todos aquellos que aún no han venido, que vengan a conocer este bello lugar. Bueno, bueno, invito a toda la gente de San Carlos, que es amplio, porque bueno, tengo muchos clientes de San Carlos Norte y San Carlos Sur también, y a los alrededores, que no sabía yo cómo por ahí se manejaba la gente de acá y viene mucho a San Carlos a comprar. Así que bueno, los invito, para el que no ha pasado, que bueno que pase, que todas las semanas recibimos cosas nuevas, lindas, y aprovecho también la oportunidad esta que me dieron ustedes para saludarlos para estas fiestas y bueno, para que sea una hermosa Navidad, una hermosa Nochebuena y bueno, esperemos que el año que viene empiece de la mejor manera.